¿Qué es Sornosa? Es una actuación brillante. Usted en el fútbol dese cuenta las velocidades, las velocidades, la velocidad de la selección de Ecuador, una velocidad internacional. ¿Quiénes tienen esa velocidad internacional? Miller va, para mí Miller en este momento está a cuatro puntos de lo que él puede dar. En cambio Sornosa ya está de seis para arriba, siempre te marca seis, seis, seis. Ahora Miller está recién levantando vuelo, ya se va a dar cuenta cuando levante vuelo completo.